Pues miren maestros lo que me trajeron a vender este mandril o chumacera, más conocido como mandril, pues está bueno, pero lo más interesante es que me lo vino a vender una señora que su esposo en vida fue carpintero. Pero imagínense la historia que tiene este mandril, me gustó porque está blandito, no se atora y está bien corregido, está bien nivelado, no tiene ningún juego, a pesar de que se ve muy oxidado, no tiene juego la flecha, los baleros giran bien, están bien engrasaditos. Lo que sí estaba maltratada es la sierra, pero aquí lo interesante es que pues tiene sus platillos completos, muchas veces tú los encuentras, pero sin los platillos y sin el broquero.